Enfrentó nada menos que a la selección de Guatemala en un partido que sirve de fogueo para el torneo eliminatorio Uncaf que se va a efectuar el 20 de mayo en Guatemala y donde El Salvador va a jugar contra Nicaragua y Costa Rica. La selección nuestra es dirigida por Giovanni Trigueros. Este es el centro, las llegadas que tenía la selección de El Salvador que tocaba puerta. Era el momento de ver a Caterin López que cuidaba el arco de la selección de Guatemala. Ahí va a venir esta jugada donde también aparecía de nuevo Caterin López. El Salvador llegaba y el premio iba a llegar al minuto 40 con este gol de Damaris Queles. ¡Ah vaya! Y así lo celebra Damaris que vence a Caterin López en el 1 a 0. Llegó, insistió El Salvador, pero a tiempo Caterin López. Giovanni Trigueros, el técnico de la selección femenina de El Salvador, ya en el segundo tiempo. Otra llegada más. Se venía Guatemala, centro que llega. Ahora era Wendy Gómez. Otro tiro de esquina, el toque de cabeza y aquí el empate Kimberly de León. Al minuto 60 le daba a Guatemala. El empate a uno. Guatemala se volcó sobre el arco de Wendy Gómez que en dos tiempos se quedaba con la pelota. Pero iba a venir una jugada donde al minuto 75 le iba a dar el gol que le iba a hacer el de la victoria para la selección nacional femenina de El Salvador. ¡Larga distancia! Paquita del Carmen González marcaba al 75 el gol de la victoria. El 2 a 1, victoria.